Y miembros de la Fundación de Militares Constitucionalistas llamaron al presidente Danilo Medina y al ex presidente Leónel Fernández a respetar la constitución y las leyes para que impere el respeto a la paz en la República Dominicana. Los excombatientes hacen esta petición en momento de recordar la batalla del Puente Duarte. Rafael Lara está en directo con nosotros y nos tiene los detalles. Rafael, buenas noches. Saludos, buenas noches. El presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas, Andrés Fortunato, dijo no estar de acuerdo con que se modifique la Carta Magna para dar paso a una nueva repostulación del presidente Danilo Medina. Fortunato también pidió al mandatario y a Leónel Fernández unirse para que impere la paz y el respeto en la República Dominicana. Que recuerden como ellos aspiraban que este pueblo viviera en libertad, como ellos soñaban que viviera guiado por la ley y por la constitución. Realmente nosotros quisiéramos que ellos se recuerden de aquellos tiempos y que no obedezcan en ningún caso a los intereses que están detrás de ellos. Mientras que el también excombatiente constitucionalista y dirigente político Rafael Gamundi Cordero sostuvo que bajo ninguna circunstancia estaría de acuerdo con una nueva intervención a la constitución dominicana para dar paso a intereses políticos de grupos particulares. Si nosotros permitimos que haya una reelección en la República Dominicana, estamos también permitiendo que decaiga ese espíritu de combate por la transformación del Estado Dominicano. Los combatientes de la guerra de abril de 1965 se reunieron este viernes para realizar un panel sobre la batalla del Puente Duarte en la plazoleta La Trinitaria. En el país no hay preocupación por lo popular ni por lo que interesa, pero que excita esta plaza en memoria de una acción inmensamente significativa. Yo estaba aquí el día de esa batalla. En el panel los constitucionalistas resaltaron el sacrificio de cientos de hombres y mujeres que dieron sus vidas por la paz y por la constitucionalidad de la República Dominicana. Por el momento es toda la información. Regreso contigo al set de noticias. Gracias a Rafael Lara por este reporte.